Música Hola que tal amigos, bienvenidos de regreso En este video vamos a estar viendo algunos de los problemas que han experimentado algunos de ustedes referente a las cámaras al momento de que hacen zoom y se desaparecen los objetos o lo acercan y se desaparecen En este video vamos a estar viendo ese tipo de problema que algunos de ustedes han tenido con el clipping de las cámaras Para ello pues vamos a crear unos objetos, yo los tengo creados simplemente presiono la tecla shift h y traigo mis objetos de regreso Bueno, el problema que les estoy mencionando, no se si algunos de ustedes lo han experimentado sería este que cuando lo acercan los objetos desaparecen hasta el grid se desaparece o en el momento también que lo alejamos también se desaparece Ese tipo de problemas es ocasionado usualmente o regularmente cuando cargan alguna escena que modifican los ajustes de las cámaras ya sea que hayan descargado de algún sitio web y por alguna razón lo han guardado de regreso entonces Maya deja los ajustes como como estaban en la escena cuando ustedes quieren volver a crear una escena pues los ajustes siguen ahí y pues tú no sabes ni siquiera por qué me pasó eso y si no si estaba trabajando bien ese es uno de los problemas que ha causado esos ajustes no porque tú los hayas movido que digas pero si yo no moví nada pues claro que tú no moviste nada pero al momento de cargar esa escena tenía esos ajustes y por eso pasó eso bueno vamos a correr el video tratando de resolver ese problema para ello vamos a ir al pequeño icono en nuestro viewport en el pequeño icono abajo donde dice lighting ahí está el icono hacemos click y como ven vamos a tener varios ajustes aquí son muchos ajustes pero que nos causa ese tipo de de problemas sería estos dos ajustes el near clip plane y el far clip plane bueno estos números por default haciendo a reset a Maya se vuelve a corregir también esto ahora pues si no quiere hacer el reset a Maya vamos a hacerlo de esta forma vamos a poner un número muy bajo para seleccionar el problema de acercamiento que es este y usualmente el problema de acercamiento los parámetros son muy pequeños vamos a tratar de poner unos ajustes relativamente pequeños por ejemplo en near clip vamos a poner los ajustes vamos a ver vamos a poner desde 0 0.1 que sería el valor de predeterminado que usa Maya entonces cuando lo acercas ya no desaparece el el objeto que quieres acercar como puedes ver pero aún tenemos el problema de que cuando lo dejamos lo alejamos se desaparece bueno de igual forma vamos a ajustar este far clip plane incrementando los valores aquí si reducimos los valores por ejemplo a que se que se yo 0.5 0 se desaparece si pongo 1.0 que sería o 1 ahí sería lo mismo al alejarlo se desaparece y si incrementamos que sería 1 1 2 3 4 vamos a ponerle 5 y aún así aunque alejemos nuestro objeto no se desaparecerá lo acercamos mucho y lo alejamos bastante y no tendrás ese problema ese problema hay veces cuando no sabe uno donde donde ajustarlo se vuelve un dolor de cabeza porque no no sabes que fue lo que pasó pero de esta forma lo puedes solucionar igual si incrementas los valores aquí también va a ir pasando eso así de que bueno amigo pues es un pequeño video un pequeño consejo de cómo solucionar un problema que sucede de vez en cuando en Maya o no será será problema simplemente son ajustes que se cambian cuando cargas otras escenas o que corres por alguna razón a una secuencia y traes estos ajustes en las cámaras y suele pasar eso bueno pues de mi parte ha sido todo espero que te ayude este video con este tipo de problemas y pues nos vemos hasta la próxima bueno aprovechando para ya que terminó el video para invitarte que te suscribas al canal para invitarte que me regales tu like lo compartas y me sigas acompañando en los siguientes videos ándale pues hasta pronto